¡Paino! Tenés razón, no creo que … Y cuéntame, algo que no nos haya contado nunca a nada, bueno yo sí que lo sé Sé que tienes un perro buzo, eh, eh, apartado de los demás. Bueno, ¿te sabes el chiste por casualidad? Sí, sí. No, no la vi. Esta es la Cinemartín, no me dirás que porque te gustan las pelis. Reírse de efectos especiales, rayos láser. Sí, dos rayos. Ataca. Acción, furia. Venga, da ese salto. Ya. Ahora sí, seguro que salió bien. Puño. Tengo una mirada matadora. Marada de rayos. Ah, vale. Pues, hola y no sé qué decir, pues aquí estoy bien, estoy abierto. Y entre las días que todos preguntando. Un perro. Un perro, bueno. Venga, choca. ¿Cortamos? Hola, Amanda, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Cuál es? Eh, muy guapal, porque mi profesión salga la contratación. Y la verdad es la verdad. Y acción. Acción. No, que yo soy muy guapa. Acción, guapa. ¿Se oyen que es el nuevo coche? Hola, se ve abajo. Acción. ¿Y entonces quién? Yo tampoco sé nada. ¡Me están buscando! ¡Y dale a like! ¡Perfecto! ¡Enviame ya! ¡Enviame ya a la superficie! ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Aquí! 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 ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Para! ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos!